Nada es por casualidad. Hay cosas que ocurren, y yo creo, soy una de las personas que creo, porque Dios tiene control y nos sorprende, en especial cuando lo dejamos a Él. Hay muchas cosas que no se saben porque ocurren, son esas que son misterios que rodean al ser humano. Yo estaba pensando en la actualidad donde las redes establecen tanta comunicación, WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, etc. Mucha gente necesita ser escuchada. Alguien me contó en cierta oportunidad que una persona entró, se sentó con Él y habló sin parar durante una hora. Cuando terminó de hablar, se levanta y le dice, muchísimas gracias. La otra persona quedó totalmente extrañada. ¿Saben por qué? Porque finalmente lo único que esperaba esa persona que entró era ser escuchada. ¿Cuántos misterios rodean al ser humano? Bueno, en medio, realmente, en medio de tantas redes sociales, hay personas que quieren ser escuchadas. Y nada ocurre por casualidad. Hoy al comunicarme con alguien, con un querido amigo, le dije, ¿cómo estás? Y me devolvió esa llamada, a ese audio, diciendo, me emocionó escuchar que me preguntaras cómo estoy. Muchos de nosotros a veces queremos ser escuchados. Queremos que alguien nos pregunte simplemente cómo estamos. Aún para decir algo tan simple, tan sencillo como, estoy bien. Es ese sentimiento que tenemos a veces de pensar de que somos invisibles a todo. Sí, vivimos, sí, caminamos, sí, andamos, pero estamos sumergidos en medio de una gran masa. Y nosotros queremos ser identificados, que alguien pueda escucharnos. Queremos que alguien nos pregunte esas palabras tan comunes, ¿cómo estás? Aquí en el campo he vivido experiencias increíbles. Hace algún instante me metí en Facebook y encuentro un amigo que estaba hablando. Y bueno, nos saludamos y fue tan emocionante que dijo que va a venir a Argentina y posiblemente venga acá a Uruguay. No eres invisible, para Dios no lo eres. A veces tenemos la sensación que a nadie le importa cómo estamos. Oro a Dios para que si tú eres una de esas personas hoy, Dios pueda hablarte y decirte, a mí sí me interesa. Yo sí te escucho. Qué bueno es cuando entiendo esto que acabo de decir y corro a los brazos de Dios y le digo todo lo que me pasa. Ese Dios tan lleno de amor seguramente me abrazará en esos momentos. No sé en qué lugar del mundo te encuentras hoy. No sé con quién estarás, pero en ese lugar yo te invito a orar juntos y decirle gracias Dios, gracias Dios, gracias porque tú te interesas por mí. Gracias Dios por recordarme que no estoy solo ni sola. Porque tú estás conmigo. Gracias por amarme cada día. Gracias porque a veces me parezco invisible, pero ante ti soy especial. Gracias porque nada es por casualidad. Tú tienes el control de todas las cosas. Llena mi corazón hoy, sana mis heridas y abrázame bien fuerte. Oramos en el nombre del poderosísimo Señor Jesús. Amén. ¿Sabes qué? Tan sencillo como eso, tan elemental, es ser escuchado, es saber que a Dios le interesa como estamos. Amén. Si este video te agradó, colócale like, suscríbete al canal Amigo de Dios y compárteselo ahora mismo a tanta gente que lo necesita escuchar. Recuerda siempre que cada día, cada día que pasa, seremos muchísimos más. Nuestro WhatsApp más 598 97 10 22 77 Amén. 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 Amén.